¡Buen día, buenos días! Estamos en la calle saludándolos Con un terror horrible porque teníamos tiempo sin venir a pulsar Un terror Sí, Chama, y está demasiada gente Y como estamos acostumbradas a estar más cerca de nuestra casa Que no hay tanta gente Uno siente la diferencia Dios mío, no te toques la nariz Qué fastidio ¿Van a querer comer algo? No, compro para ustedes Bueno, yo ve que se desinfectaste Pero bueno, en Scaria podemos estar cerca de vos En la entrada, siempre Me estoy echando las manos, pero igual Sí Si uno aquí ve tanta gente y es como, wow Hoy me levanté ¡Ay, me estoy tomando la nariz! No puedo, de verdad Hoy me levanté a las 7 de la mañana Tenía tiempo que no me levantaba tan temprano Y para hacer unas diligencias con mi mamá Y Oriana se quedó en la casa Y por primera vez, o sea, sentí eso de... No por primera vez Por primera vez en el año, sí, exacto Por primera vez en el año Sentí esas ganas otra vez de levantarme temprano No, yo no había parado El otro día Hace días yo me desperté a las 5 A las 5 Pero es porque yo no sabía la hora No podía dormir porque el vecino siempre tiene el tapasol mal puesto Exacto Y suena tú, 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 tú Toda la noche Pero yo me quedé más tiempo Y me quedé sin sueño y me paré Y cuando llegué a la cocina Vi en el microondas y que 5 y 22 de la mañana Y yo dije que... Bueno, y me quedé Me quedé ahí, desayuné Yo me quedé pienso pero acostada Hasta las 7 y pico, casi 8 Pero claro, 5 me parece demasiado En cambio, pararse a las 7 Qué productivo Me encanta Sí, que sea oscuro Eso es lo que más nos gusta Que esté el negro así, buenísimo Ahorita estuvimos viendo... Lo que pasa es que nos cuesta ¡Uy, Dios! Nos cuesta porque nos tenemos que acostar siempre tarde Cuando vives con la familia entera Donde todo el mundo se acuesta a una misma hora Es difícil acostarse a una hora diferente Porque como que dañas todo el flow Sí, no, y porque no vas a comer y almorzar al mismo tiempo Por eso dañas el flow de las horas Y estás así como haciendo tu vida en otra hora Que la gente que tienes alrededor hace su vida en otra hora Y que lo intentamos y no pudimos Porque la bulla que hacen en la noche es tanta Que tú te acuestas y para qué, para perder el sueño Porque no nos dejan tampoco dormir Porque está en la televisión en la noche Yo broma y... Y hablando de televisión Acabamos de ver varios televisores Que están ahorita en súper descuento ¿Sabes qué me gusta? Esta pared Y me encanta Sí, está linda No son ladrillos de verdad Es una... ¿Cómo se llama eso? Un papel, una calcomanía Que le ponen a las paredes Y está bien sévere Pero se ve bastante cool Bien sévere y es el supermercado Porque estamos en el Campetino Supermercado Bien, bien bonito Esto es lo que queda de los bolos gay Estamos viendo la nieve en España Qué loco, ¿no? ¿En qué parte es de Madrid? ¿Este en qué parte de Madrid es? Eh... Vistar, el perro lo llamo ¿Cómo? Vistar, el perro Pero está todo blanco Mira a la gente jugando con la nieve Qué loco Tienes que hacer un muñeco tú ¡Ay, qué bueno! Está demasiado bonito Está demasiado cool No, una señora Por Dios, tienen que hacer uno Tómate la foto con ese muñeco, David La rosca de Pascua La rosca de Pascua Porque si de ahí quieren No, a mí no me gusta eso El rigo No, chica Frutas concentradas Está bello La última Lluvia, lluvia La chica del paraguas negro Ya terminamos de hacer las diligencias Y llegamos a la casa muertas de hambre Y vamos a comer unas fresas Que se van a comprar en la mañana Tenemos fresitas Tenemos demasiado tiempo Sí, esto tiene mucho luz, ¿verdad? No No, estaba bonita Yo siempre espero a diciembre Para comer fresas Porque es la época aquí Y siempre en la navidad Tengo fresas Y este año Por alguna razón No sé cuál No hubo Y pasó toda la navidad Y no comí ni una fresa Pero lo que hemos conseguido Cuando vi en la mañana Yo dije Por Dios Yo voy a hacer mis panquecas Ahora no las come con avena O sea, a mí me encanta comer con avena Pero también me gusta con panquecas Sí, también te gusta con las panquecas Pero con avena Y leche de coco Y tenemos con hambre Antojada Sigue lloviendo O sea, aquí es el día Están demasiado pastilloso Dios mío Qué horrible Uno tiene que estar con el paraguas Y no podemos vloggear Porque obviamente la cámara se puede mojar Yo me las voy a preparar ya Porque tengo hambre Nosotros almorzamos Y Oriana tomo café Pero yo no merezco nada Ay, te cobro también Quiero comer ¿Qué hora es? Déjame ver qué hora es Toco a las 5 Son las... No Son las 4 y 42 Bueno Hora de snack Snack, snack, snack Me encanta esta chaqueta Miren Outfit of the day Tengo Aquí lo ven Creo que lo ven mejor Tengo esta chaqueta Espectacular Me encanta el cuello Así, hacia arriba No es cuello tortuga Pero tampoco es cuello Tipo abierto Tengo los arcillos Pulse Espectaculares De ragos Hoy tengo este peinado Con un ganchito aquí arriba Sí A mí me da risa porque tenemos el mismo suéter O sea, tenemos... No el mismo suéter El mismo estilo de suéter Y Ori me da... El mismo formato Sí Que también tenía bastante tiempo sin usarlo Pero me encantó este peinado Así con el cabello Arriba Amarrado en una cola Y relax Abajo Super nice Con los baby hairs Y tengo el mono fabuloso Este mono lo compramos en Primark Cuando fuimos a Lisboa Y es lo máximo Porque es súper caliente por dentro Y mis kits Hoy me arriesgué Y no me puse las medias por dentro del mono Ustedes saben que yo siempre me pongo medias Por dentro del pantalón Cuando es en invierno Pero como este mono es súper caliente Súper peludito por dentro Yo dije, bueno Hoy puedo zafarme Y no usar medias por dentro Ya cuando tengo jeans Es otra historia Y sí me tengo que poner las medias panty por dentro Pero con este mono todavía me salvo Y bueno, por dentro tengo un suéter verde Y me queda así la manga Que también me parece cool Bueno, vamos a comer Porque tengo hambre Mis pantuflas aquí Ya me las voy a poner ya mismo Quedé demasiado cansada Del tipo de ir y venir No sé Y también tengo como dolor de cabeza Por no comer Ya cuando tengo mucha hambre Me comienza el dolor de cabeza fuerte Pero qué bueno que son las 4 Y no las 6 Porque como nos paramos temprano El día rinde más Y qué alivio Me encanta pararme temprano Me encanta tener tiempo para hacer de todo Y no estar apurado Y ponte a despertarse al mediodía Y ya tienes las horas contadas del sol Ay no, no, no Para mí eso es una pesadilla total Y bueno, ahora sí Vamos a comer Para ver si se me quita este dolor de cabeza Avena de mi alma Mi panquequita deliciosa Deliciosa Y aquí está la panqueca Una cerrada Que así las como yo Y una abierta Para que la vieran abierta Pero luego la cierro así Mira esta fresa Es enorme Y están prácticamente Como verdecitos O sea No están así A ese estilo De cuando tú compras una fresa Que está pudriéndose Sí Perfecto Son buenas Porque es que son nuevecitas Están llegando No están tan maduras Quise decir No pudriéndose Están Qué rico Tenía demasiado hambre Y esto está demasiado bueno Me voy a hacer un té Oye, no quiero Damos un vasito Para tomar agua Para el tengo sed Ya quiero que se acaben Los días De lluvia Por Dios Qué horror Ahorita está pasando En la televisión Un señor Que perdió su casa Con estas lluvias En Santana Porque aquí Ha habido muchos eslaves Y muchas pérdidas De terrenos O sea El agua entró En todo Lo que es un Cementerio Y se lo llevó todo En una zona De la zona norte De la isla Y entonces Está muy muy fuerte Y como aquí Para los que no saben En Madera Hubo una vez Hace 2008 Sí, en el 2008 Hubo Como una Como le decían En Venezuela Una deslave Un deslave Ajá Y o sea Afectó todo Hasta esta zona Donde vivimos Todos Con chal Se llevó todo Y murieron demasiadas personas Entonces la gente Tiene miedo Cada vez Ahora que llueve Piensan que puede pasar Lo que pasó en el 2008 Pero ahorita Está casi que pasando Lo mismo Pero en los pueblos Allá Donde se llama Dijven Más para el norte No tanto aquí en Conchal Gracias a Dios Pero Mira Mira, tú no sabes Lo que yo quería Tener ya Estoriana Mira si el fruta Esto está No las fresas Cuando las frutas Por temporada Mira Vamos Fuerte Vamos ¿Qué es eso? Bueno Buenas. Chava, qué frío hace afuera. No puedo. Me estaba congelando. ¿Sabes qué? Estaba grabando un IGTV, que fue muy mal a la hora que elegí, obviamente, gracias a la herencia, porque no tiene... Ajá, me puse a grabar un IGTV con la peor luz en la noche, que lo voy a volver a grabar de día, de verdad, porque no me gustó nada. Y aparte, cuando estaba grabando, del frío, mira mi mano. Toca mi mano. Del frío, la voz me comenzó a temblar y que, oh, oh, oh. ¿En serio? Y no pude hablar más bien. O sea, intenté hablar bien, así, a mitad del IGTV o algo así, menos de la mitad. Y estaba ahí que, bueno, y usted sabe que yo. Ay, yo quiero verlo. Y lo quitas, ¿no? ¿De verdad te temblaba la voz? Sí. O sea, grabé otro medio, sí, teníamos acá yo. Un punto de congelación. Qué horrible, ¿no? No, no, valió la pena. Pero bueno. De hipotermia. Valió la pena para yo. Valió la pena para meditar yo. Bueno, y hablar con Dios ahí, me puse a... Y así practicaste y mañana lo haces mejor. Sí, exacto. Exacto. Lo habría, ya me lo tengo en la cabeza, pues. Exacto. Pero horrible. ¿Cómo? 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 Lo grabé. No, en la cámara no, en el celular. Con el bicho ese... También que se me estaba medio parando y yo llegué a mí, entonces, no sé. Ay, pero que hay que tener batería así, no el teléfono grabado mal. Exacto. Tengo esto hinchado, ¿verdad? Ay, sí, Oriana se mordió el labio. Yo me lo sabía de ayer y ya me duele demasiado. Le salió un afta, le salió un afta. Afta. No, eres fea. ¿Un afta? No, ya, pues. Chama, me encanta tu peinado hoy. De verdad. ¿Te gusta más este o el que tenía el otro día con la... Ah, no, no, no. Me gustan los dos. Me gustan los dos, la verdad. Pero me gusta... No, me gustan los dos, pero me gustó más este, no lo vemos como el otro. Es que sé que usar esa abandana en el día duele mucho. Ay, tengo sueño, qué ridículo esto. Y yo ya me voy a quitar esto, Chama. O sea, ya me voy a empillamar. Me quiero empillamar demasiado después de ese frío. Quedé congelada. Yo ya tengo esta parte negra aquí. Vamos a despedir el vlog por aquí. Escriban aquí abajo sus comentarios. Y esperemos que estén bien, que estén con bastante ánimo. Porque vemos demasiadas cuentas con gente muy desanimada. Y no queremos eso para este año. No, señor. El año comenzó. Obviamente todos sabríamos que iba a comenzar con el coronavirus. Pero no le paren a eso porque ya todo se está solucionando. Y obviamente va a ser mejor que el año pasado. Así que mente positiva. Sí. Buenas vibras. Yo he visto eso, que todo el mundo como que, ay, nuevo año, pero sigue el COVID. Ok, claro. No, ya, todo eso sabíamos que iba a pasar. La gente de verdad pensaba que iba a comenzar el año y que se iba a ir el COVID. No sé. Mente positiva, alegría. Era claro que iba a seguir. Sí, pero obviamente viene la vacuna, vienen cosas mejores. Así que, ánimo. Dejen su like, suscríbanse si no se han suscrito. Venimos con muchos más videos. Un beso enorme. Los que vemos a todos. Y yo tengo que verte más. Ay, ya va, se me amó todo. Esto ya está bueno. Vamos a poner esto. El otro me gusta, ¿verdad? Qué bueno. ¡Ay, eso es tu la idea! ¡No pienso igual! ¡Qué buena canción! ¿Qué? Parece Tik Tok ¡Qué buena canción, Dios mío! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!